¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a bordo! ¡Ah, no, no! ¡Mirá eso! ¡Mirá eso! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Qué pista despegue los dos aviones! Mika Biciconte, ¿estás presente para arrancar el juego del avión? Presente. Presente, Mika Biciconte. ¿Y le vas a ganar a quién? A Celeste. No, bueno, Celeste. Porque el asunto es así. Esto es trabajo de bicicleta. Trabajo de bicicleta. Fíjese que tiene ahí las bicis. El asunto es que hay que hacer despegar esos dos aviones. Fíjate, del lado de Mika Biciconte está ese avión rojo, el techo del avión de Mika Biciconte. Y está el avión de techo amarillo. Ahí se lo ve. Ese es el de Celeste Muriega. El avión del lado de Celeste Muriega, el avión del lado de Mika Biciconte. ¿Quién tiene más piernas? ¿Quién tiene más muslos? ¿Quién tiene más pantorrillas? ¿Quién trabaja mejor? Toda la zona de la cadena. O sea, esto es más potencia para hacer despegar el avión. Sí, claro. ¿Cómo? Resistencia. Ah, mira, era la palabra que estaba buscando. Dije todas y esa era la que... Resistencia. Exactamente para que despegue ese avión. Mika Biciconte le da premio a Marilu Flores. DNI que termina en 9-6-3. Está nerviosa Mika Biciconte. Recién le decía a Cele que yo siento que tengo presión. ¿Tiene presión Mika Biciconte para este juego? Fíjate cómo se libera de tensiones también, Celeste Muriega. Con las piernas igual, no sé porque estoy elongando los brazos. Bueno, no, pero está bien porque... Drago, Drago, ¿a quién le pones un poroto en este juego? A ver. No, sería muy injusto. Por los socios, que gane la mejor. Bueno, está bien. Zafadrago, perfecto. Zafadrago. Drago, ¿a quién votaste? ¿A quién voté cuándo? En las últimas elecciones. No hablo de política. Zafadrago, perfecto, perfecto. Entonces, entonces, Drago, Drago, Drago. No, nada, nada, nada. Ya me mira, me pone nervioso. Entonces, Mika Biciconte, Mika Biciconte, Celeste Muriega que juega para Beatriz Masolo, DNI 625, termina de Parque Chacabuco, estreno de juego, despegue de avión. El rojo del lado de Mika Biciconte, el amarillo del lado de Celeste Muriega. Ellas le dan a la bicicleta y hacen carretear el avión. ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién lo hace más rápido? Preparadas para darle filco. Muchísimas gracias a la gente de Filco, al socio, preparadas. ¿Listas? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Y le dan! ¡Y le dan! Y vienen carreteando los aviones. Adelante está el de Mika Biciconte. Mirá los aviones a ver si llegan a despegar. En la zona de despegue se va acercando el rojo a Mika Biciconte. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Excelente! ¡Mika Biciconte, señoras, señores! Muy bien. ¡Ah, no! ¡Mirá cómo le daban! ¡Qué estado, eh! ¡Mirá cómo le daban! ¡Claro que sí! ¡Bravísimo!